Música Cuba TV Online La voz del exilio La voz que no responde a los intereses creados La voz libre De los exiliados cubanos Para el exilio Para Cuba y para el mundo Nuevamente contamos En nuestro programa Con el querido hermano Saturnino Colón Piñero Expreso político cubano Destacado opositor Destacado conocedor De la temática cubana Y de la temática internacional Y hoy vamos a desarrollar Un tema sumamente importante Con él vamos a hablar Vamos a conversar sobre las próximas elecciones De noviembre Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos Que revisten por supuesto El mayor interés político En el mundo Por lo que representa Estados Unidos Por lo que representa la democracia En el mundo actual En este mundo tan convulso Y primeramente Estimado y querido hermano Saturnino Agradecido tenerte nuevamente aquí Soy yo el que te agradece Carlos por tu invitación Es un orgullo estar aquí En un medio que se dedica A defender La verdadera posición del exilio Eso queremos Y eso sabemos Que podemos lograrlo Con personas como tú aquí Se impone una pregunta En esta temática Hermanos Saturnino Referente a las elecciones presidenciales Del próximo noviembre Y la pregunta es Y en base a esta pregunta Se origina otra Yo creo que por ahí Se puede desarrollar El tema de hoy Perfectamente Están hoy en día Los norteamericanos Viviendo en mejores condiciones Que hace cuatro años Y en base a eso Merece entonces Ser reelecto El actual presidente Baray Juseí No vamos Mira Carlos Es algo risible Si no fuera trágico Déjame decirte ¿Cómo se puede hablar De que estamos mejor Si en apenas cuatro años Este señor Ha más que duplicado Toda la deuda Que la nación norteamericana Produjo en doscientos años Él en apenas cuatro años La ha multiplicado Por dos O más Y todavía está pidiendo Más dinero Y todavía está prometiendo Que en el futuro Él va a contraer más deuda Para según él Levantar la economía Esto es ridículo Sencillamente ridículo Hay una inflación Galopante Una inflación Muy curiosa Y quiero señalar esto Porque esa inflación Se manifiesta En que algunas cosas Productos duraderos Muy caros Que realmente Muy poca gente compra Como son las casas Los automóviles Han bajado de precio Sin embargo En los productos cotidianos La gasolina La comida La leche El pan Todo eso ha subido De precio extraordinariamente Es decir El pobre es el que está sufriendo más Los individuos Que todavía Por casualidad Tienen dinero Pueden estar haciendo inversiones Que en el futuro Le van a representar Una gran cantidad de dinero El pobre La gran masa De la población norteamericana Es la que está sufriendo Una inflación grandísima Y todo Sin embargo Al promediar Los precios Se pueden Hacer el lujo De hacer una propaganda Que no Que no hay inflación Todo eso es una falsedad El pueblo norteamericano El pueblo de la calle El pueblo Como siempre sucede Con todos estos populistas Y demagogos de izquierda El pueblo de abajo Es el que más sufre Y ellos se basan en eso Para tratar de prolongarse En el poder Definitivamente La nación norteamericana Está mucho peor Que hace cuatro años atrás Y estamos en una situación En que Se está acumulando Una deuda insostenible Una deuda que amenaza La destrucción Del papel primordial Que Estados Unidos Ha tenido En el mundo O desatar una guerra Comercial O económica En el mundo El dólar se va a caer Si continuamos De esta manera ¿Y qué va a suceder En ese momento? Pues no lo sabemos Pero no va a ser Nada agradable Ni para Estados Unidos Ni para el mundo Acuérdate de aquella frase Que dice Que cuando Estados Unidos La catarra El resto del mundo Le da pulmonía Nosotros estamos asistiendo A una gran crisis mundial Todo producto De la crisis Que comenzó aquí Y que el actual gobierno Ha empeorado En vez de mejorar Y definitivamente La respuesta es muy sencilla Hay que sacar Este individuo De Estados Unidos No puede permitirse El lujo De tolerar Cuatro años más De un gobierno De Barack Obama Sería algo desastroso Cuatro años más Porque según Lo que tú nos narras Muy fehacientemente Y muy coordinado Y muy razonado Cuatro años más Sería acrecentar Ese mismo problema Porque quizás Él ha tenido la intención Nadie duda de eso Pero yo no creo Que con esas medidas Con ese rumbo Que él le ha dado A la nación Yo creo que estaríamos En proceso De en cuatro años Resolver el problema Que él no ha podido resolver En estos pasados Vamos a tener En cuenta Que primero La cámara De representantes En poder De los republicanos Le impidió Aumentar la deuda Muchísimo más Porque él había pedido Un trillón de dólares más Y además de eso Todavía no se ha empezado A aplicar La famosa Ley Obamakear Donde el gobierno Va a dar una serie De subsidios Y que van a multiplicar Bueno Obamakear Solo puede hacer Que el gobierno Norteamericano Caiga en una bancarrota Lo cual Parece imposible Pero por increíble Que sea Barack Hussein Obama Está llevando Este país A la bancarrota Otra cosa Querido hermano Saturnino Que te quería comentar Porque nosotros somos Somos latinos Venimos de Cuba Somos cubanos Y por lo tanto Estamos en la región O venimos de la región Y nos interesan Los problemas De la región Yo noto Con cierta Angustia Con cierto desencanto Como es Que Los latinos En gran medida Los latinos Residentes de los Estados Unidos Quizás no La comunidad cubana Pero otras comunidades Y por eso quiero que Tu comentario Se dirija O tu análisis Hacia esas comunidades Como es que Solo se han centrado En unas elecciones Que tienen tanto que ver Con los destinos Del mundo No solo los destinos De Latinoamérica No solo los destinos De los inmigrantes Como solo se centran Para respaldar O rechazar A Obama Yo no me estoy refiriendo A que apoyen o no A un partido político Si no Como es que Nada más Que se han centrado Y solo se habla Claro Yo también entiendo Que esto Muchas veces Es dirigido por la media Por algunos Medios informativos Que tienen intereses Creados Que son intereses Que responden Al partido Demócrata Y solo se Toman a la comunidad Hispana A los hispanos En este sentido En el tema migratorio Pero yo creo que El tema migratorio Es importante Pero yo creo que Hay otros temas Que tratar Y cuando se va a ver La actuación De un presidente No se puede ver Solo En una temática Porque Los destinos De este país El rumbo Que podamos tomar Nosotros A la misma Al que podemos ir Y en el que podemos caer En los próximos cuatro años No tiene que ver Necesariamente O en un gran porciento Con una sola temática Yo creo que está El tema de la economía Está el tema migratorio Pero también está La política internacional Que quisiera que Hablar también De ese tema O sea Del tema migratorio Como solo Los medios Sobre todo Los medios hispanos Y la misma Comunidad hispana A través de Algunas series De organizaciones Y algunos políticos Solo se centran En esta temática ¿Por qué? Mira Fue Ronald Reagan Quien dijo En una ocasión Que los latinos Son republicanos Pero no lo saben Todavía Y es lo siguiente Como bien tú Acabas de señalar Y creo que eso Es sumamente importante Esta elección No es un problema De buscar empleo Y esa es mi queja Con la política Con la campaña Electoral republicana Que se están centrando Inclusivamente En la economía Y si acaso Tocan el tema Cuando hay latinos Delante Tocan el tema De la inmigración Y por supuesto Todos los comentaristas Demócratas Dicen que la única manera Que el señor Romney Tiene de ganar Es concentrándose En la economía No Esta es una elección Donde están en juego Muchísimas cosas más Y no es solo la economía Es también La política exterior Y es también El papel Dentro de la sociedad Norteamericana Del individualismo Norteamericano Y el papel De la nación Norteamericana En el mundo Este señor Está tratando De transformar La nación Norteamericana Obedeciendo De intereses No quiero Extenderme demasiado En esto Pero hay unos Grandes capitalistas Que quieren transformar La manera En que la sociedad Norteamericana Ha sido creada Quieren basarse En que La mayoría De los norteamericanos Vivan Del gobierno Es decir Quieren crear Un clientelismo Que haga A los norteamericanos Depender De lo que les dé Del gobierno En vez de Lo que ha sido Siempre la base Fundamental De la sociedad Norteamericana Que es Que el individuo Se labra Su propio destino Y por eso Era la famosa frase De Ronald Reagan Los inmigrantes Que habían venido Los inmigrantes Latinoamericanos Que siempre habían venido Eran personas Que venían conscientes De que tenían Que trabajar duro Para ganarse Su sitio aquí Y lo han estado Haciendo Y siempre han estado Dependiendo de sí mismos Y no del gobierno Ahora Se ha creado Una demagogia De ayudar A los pobres Y toda esa demagogia Lo único que busca Es crear Una dependencia Del individuo Sobre Como el gobierno Y crear En Estados Unidos Una copia Del modelo europeo Donde El Estado central Subvenciona A los individuos Y la élite aristocrática Mantiene su riqueza Esto es lo que está Lo que está en juego aquí Es la transformación De Estados Unidos Y se aprovechan De todo tipo De demagogia Y una de las demagogias Que tienen es La inmigración La inmigración Sencillamente Hay que solucionarla Tal como lo plantea Ronney Como lo ha planteado Este Rubio Rubio trató De solucionarla Es más La gente ahora No quiere reconocer Y es una verdad Histórica que está ahí Que la gran medida Que tomó Obama Supuestamente Al prolongar Diferir A los muchachos A los trímeros Fue sencillamente Porque Rubio Tenía un plan En el que Él había presentado Para resolverle El problema A los trímeros Y entonces Él sale Con esta salida Que es una salida Simplemente Ejecutiva Que nada más Que dura dos años Y que es un embarque Completamente A los inmigrantes Porque van a quedar Totalmente registrados Y si no se resuelve Una Una Nueva ley migratoria Se van a ser Deportados de masa Porque van a estar ubicados Es decir Lo que estamos Asistiendo aquí Es a una demagogia Total En el plano De la política exterior Este presidente Ha sido un verdadero Desastre Ha debilitado Completamente La posición norteamericana En el mundo Se pasa la vida Pidiendo disculpas Sobre los hechos Que los norteamericanos Han realizado Cuando en realidad El mundo Le debe dar la gracia A los Estados Unidos Por los esfuerzos Que Estados Unidos Ha hecho Por resolver El mundo Primero con los fascistas Luego con los comunistas Y luego con los residuos De la vieja sociedad De los cuales Los fundamentalistas musulmanes No son más que una parte Del problema Pero no todo el problema Entonces Este señor Trata de utilizar La demagogia De la inmigración ilegal Para ver si Emocionalmente Nos chantajea A los latinos Que tenemos votos Y indudablemente Pues ha sido Bastante efectivo También como Muchos de los latinos Son de la clase pobre Pues lo que está Chantajeando emocionalmente Prometiéndole Que el gobierno Va a dar esto Va a dar aquello Y él lo va a maquear Le va a cuidar Etcétera Pero todo eso Sencillamente Es pura demagogia La realidad Es que las personas Son las que tienen Que trabajar Para resolver Su problema Y si bien Es cierto Que el gobierno Puede ayudarlos En parte No puede Crearse un clientelismo Donde la gente Viva del gobierno Eso Simplemente Conduce A la bancarrota De Estados Unidos Tal como la conocemos Bueno pues Muchas gracias Hermanos Saturnino Una vez más Por tenerte aquí Con esa brillante idea Gracias Gracias Es una brillante exposición Que ha hecho Insiste en días pasados De la situación De las elecciones En Venezuela Y ahora que va a ser Por la elección En este país Y el papel Me falta Que ha estado tomando Esta actual administración Para los vecinos De Estados Unidos Y del mundo Exactamente Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y nos vemos próximamente En un nuevo programa De las elecciones De las elecciones Gracias.